Ya estamos aquí de regreso en Conciencia Planetaria con Aini Inti y pues les estaba yo comentando que la música es más sabrosa y que la vida es mucho, 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 muy rica, muy padre, muy maravillosa y hay que vivirla y hay que vivirla pues con alegría y con muchísimas ganas y con muchísimo agradecimiento de todos los días. Entonces pues canten, canten porque la música, si no cantas en la regadera, bueno pues escucha música, porque la música eleva tu vibración y hay que vibrarle bonito en estos tiempos y hay que vibrarle armoniosamente porque tú decides cómo va a ser tu vida, entonces pues decide, decide vivirla bien, vivirla. Hay para los incas una ley universal, bueno tiene muchas leyes universales, pero algo muy importante para ellos, digamos lo que es como la filosofía de vida es el saber vivir bien. Entonces el saber vivir bien y en armonía con lo que la vida te pone enfrente. Si te da limones, como dicen, pues haz limonada o tómate el tequila con el limón, pero disfrútala, disfrútala mucho y bueno, pues vamos a seguir con este conocimiento, vamos a continuar aportando un poquito cada día que se pueda y pues precisamente nos sirve de mucho, de mucho, de mucho para todos nosotros saber cuál es la carta del país donde nosotros vivimos, de nuestras raíces, de esta Pachamama, de esta Tonantzin, Tlalicuatlicue, nos sirve de mucho saber cuál es la carta natal. Así como nos sirve a nosotros saber, para conocerlos un poco más, nuestra carta natal, pues así, así nos sirve saber la carta natal del lugar donde vivimos. Dicen los místicos, hay niveles en el desarrollo espiritual. Primero, cuando nos conocemos a nosotros mismos y podemos empezar a mover nuestra propia energía, pues ese es un nivel al que llegas. Cuando ya lograste eso, eres capaz de mover tu propia energía y puedes empezar a ayudar a otras personas, pues ahí viene un segundo paso, un segundo escaloncito. Y así sucesivamente, cuando puedes conocer tu ciudad y saber cómo mover la energía de tu ciudad, pues entonces subes otro escaloncito más. Entonces, esto que vamos a conocer el día de hoy, el conocer un poco más de la carta de nuestro México, de la carta natal y de cómo estaban los astros y en qué afecta o influye, pues eso nos da un poquito más de conocimiento y entendemos todo lo que hay a nuestro alrededor y parte de la idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, pues vamos a empezar el día de hoy. Para eso, invité a nuestro amigo Iván Gómez, astrólogo enamorado de los astros. Muchísimas gracias por haber aceptado otra vez estar aquí. Al contrario, gracias a ti por invitarme una vez más y con mucho gusto aquí estamos. Pues adelante, vámonos recio porque esto está muy, muy, muy interesante. Para empezar, yo les comentaba hace rato que vamos a empezar con una polémica, porque realmente, pues la carta natal se saca en una persona, en una persona, digamos en ti o en mí o en Lalo, se saca como que con la fecha de nacimiento y hora. Así es. Entonces, para sacar la carta natal de un país que necesitamos la fecha y hora de… Es que aquí lo que pasa es que, esto lo que acabas de decir es una controversia, porque varios astrólogos usan muchas cartas con respecto a la de México, usan mucho la carta de la independencia, la consumación de la independencia, el grito de Dolores, usan también hasta la misma carta mediante la constitución política, otro usan mediante la México de Tenochtitl, o sea, cada astrólogo se basa su carta y es como lo que acabas de decir, genera cierta polémica, ¿por qué? Porque no hay una, vamos a llamar una verdadera, porque si quisiéramos ver una verdadera tendríamos que irnos hasta los días a Danieva, pero tampoco, o sea, cada astrólogo tiene su carta y cada astrólogo se basa en su filosofía, es como decir, que bueno, si ahí juntamos todas nos pueden ayudar paso a paso que voy a evolucionar a México y el mundo en ese sentido. En este caso, por ejemplo, pues está… hay tres fechas, ¿no? Hay tres fechas que vamos a comentar, que la primera es el 13 de marzo. Así es. El 13 de marzo. El 13 de marzo de 1325. Esa es la de fundación de México Tenochtitlán, cuando llegaron los aztecas al México Tenochtitlán. Otra fecha es la del 21 de marzo de 1325, es cuando simboliza el equinoccio de México Tenochtitlán. Y la última es el 26 de julio de 1325, que es cuando el verdadero simbolismo de nuestro escudo nacional, nuestro símbolo patrio, cuando el águila se devora la serpiente, se lleva la serpiente y los aztecas diciendo, órale, qué buen simbolismo. Y en parte sus maestros en ese entonces les dictaron, busquen un simbolismo, van a ver una señal y a partir de ahí, verifiquen el conocimiento que en el cual simboliza lo que hemos estado comentando, a lo mejor varios maestros, varias filosofías, de que transmutemos el lado instintivo al lado espiritual, que saquemos nuestras salas interiores o… Vamos a ahondar un poquito más en esto de las fechas. El 13 de marzo estaría muy relacionado con lo que es el Año Nuevo Mexica. El 21 de marzo estaría relacionado con el equinoccio de primavera. Y el 26 de julio estaría muy relacionado con el paso cenital del sur. Entonces, vamos a ver estas fechas, ¿unos tres cartas de dos fechas o de las tres? De dos fechas, porque de la 21 nada más se basa con respecto al equinoccio. Y se van analizando, estudiando que el 13 y del 21 es muy similar, nada más que cambia la posición es el de la luna, pero todo está muy similar, no hay mucho cambio. Vámonos con el del 13 de marzo del 1321, ¿te parece? Gracias. El 13 de marzo, México de hecho tiene un ascendente de Pisces, en el cual… Me parece que hay una imagen de esta, para que podamos ver. Sí, ahí… Ajá, 13 de marzo. Ahí el 13 de marzo, que es México simboliza parte de Pisces, que significa que es muy místico, que es muy espiritual, que sabe… al menos, digamos todos conocemos a nuestro ángel guardiano, creemos en un santo o así. México es muy místico, es muy creyente y con respecto a la luna nos hace ser muy amorosos, muy apegados, muy abiertos a ese misticismo, a esa filosofía. Qué bueno, cada quien tiene sus medios, sus maestros o sus guías, pero en general México es muy místico y aquí tenemos… que tenemos en las 12 concelaciones, tenemos a Plutón en la casa 1. Eso simboliza a nivel general que tenemos petróleo, que tenemos también conocimiento esotérico, tenemos chamanes, huicholes, tenemos danzantes, tenemos muchas filosofías, y hasta Aromaro, Olmeca, Maya, tenemos mucho conocimiento esotérico. Mucho conocimiento ancestral. Exacto, ancestral de nuestros antepasados, que junto con Mercurio, junto, hace que dé un mayor enfoque, un mayor conocimiento y así al mismo tiempo, aunque parece que nos han dicho que México no aporta, al contrario, México su presencia impone ante el mundo. ¿Por qué? Porque da gran conocimiento, aporta gran filosofía, que de hecho muchos extranjeros, muchas partes han tomado parte de los mayas, han tomado parte de los mexicas, han tomado parte de los toltecas. Claro, lo toman con muchísimo respeto en el extranjero, a la cultura azteca, maya, es muy, 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 pero muy buscado el conocimiento. Incluso, te voy a decir una cosa, hay gente que se pone a estudiar español, única y exclusivamente, para poder tener acceso a los libros, a los códices, al conocimiento que tenemos aquí nosotros en México, y esto lo he visto yo con mis propios ojos, lo he constatado, tengo un maestro que va al extranjero a dar sus cursos, todo relacionado con mexicanidad, y la gente, los italianos, se ponen a estudiar, los canadienses, se ponen a estudiar español solamente para poder venir a México a conocer las pirámides, a conocer más de nuestra cultura. Ojalá pasara con todos los mexicanos eso. Claro, porque de hecho, en grandes culturas han aportado, en Maya, Tolteca, Olmeca, de hecho, todos los centros prehispánicos son universidades cósmicas, nada más que nos han inculcado estos conocimientos para que no sepamos de dónde venimos, de dónde somos, y pues más que nada, por esta parte del sol tenemos un gran apoyo, llamámosle Dios, llamámosle el creador del universo, que nos ha estado apoyando, nos ha estado guiando, y en el cual ahorita en estos tiempos nos están protegiendo, como no tienen ni idea, que bueno, sí, ha estado terminando muy seguido, ha habido muchas manifestaciones, pero a pesar de todo eso, nos están estado protegiendo. ¿Y qué casa es? La cuarta de la casa uno todavía, que el sol, digamos que es la filosofía de Dios, es el Dios o el Padre poderoso, o el Padre héroe, aquí bueno, yo lo hice muy bien, como el Dios, o sea, el verdadero Dios. En todas las religiones siempre el sol ha sido muy importante. Nada más que aquí, lo que acaba de decirnos de esta religión, hay una cuadratura con respecto a Neptuno en la casa diez, que eso hace ciertas indiferencias con respecto a las religiones, que se pelean, que no, que yo tengo razón, que este no, que él está mal. Hay una cuadratura que pues desde ahí nos han estado dividiendo ciertas religiones. Siempre, esto es en general del país. Sí, así es. Y sí, parte de… y México es muy amoroso, tenemos gran filosofía marcial, tenemos gran filosofía de Júpiter y de Saturno. Estas tres cartas simbolizan pues parte de, tanto el hemisferio izquierdo de derecho, que es Júpiter derecho, Saturno izquierdo, y tenemos Marte, que es parte del… parte de la acción en Impulso en Poder, cierto instinto para poder salir adelante, a pesar de que nos estén pisoteando y todo, México siempre sale adelante. Se ha visto en los terremotos, se ha visto en todas las inundaciones, siempre ha salido adelante y tenemos gran apoyo. Desde siempre, los guerreros, los grandes guerreros mexicas. Así es. Aunque aquí nada más tenemos un… no es un karma, pero vamos a llamarle un proceso que hay que trabajar, parte de transmutar igual la Kundalini, porque aquí tenemos la cabeza de dragón o conocido como Nodo Norte, o que bueno, que astrológicamente se llama un karma, y está en la casa ocho, parte de nuestros ancestros, parte de nuestro Kundalini, parte de nuestro sexo sagrado, parte del conocimiento esotérico, hay que ponerlo… no solamente ponerlo en práctica, sino tenerlo en pie, saber quiénes somos, de dónde venimos, y preguntar a nuestros ancestros con amor y con mucho respeto, hay que verlos también, pero hay que tratar de transmutar esa parte por la casa ocho. Hay que limpiar mucho siempre el antepasado. Sí, eso es lo de siempre. Debemos, pero no por deber, sino lo más conveniente para nosotros, siempre para la evolución, es reconocer el pasado, hay que aceptar que hay pasado, y hay que, no hay que negarlo, y a partir de ahí, pues formar, formar y construir nuestro presente y futuro, pero agradeciendo siempre muchísimo a nuestros antepasados. Y esto es muy lógico, porque siempre la sexualidad siempre ha sido vista con mucho tabú, desde muchísimo antes, y justamente, pues es lo que se tiene que limpiar mucho, que reconocer que es sagrado, que no es algo sucio, sino es algo sagrado, y pues toda la gente que ve con morbosidad, pues el tema, pues ojalá lo trabajen pronto, porque eso va, es un trabajito que se tiene que hacer, reconocer la divinidad femenina también. Pues bueno, vámonos a lo que sigue. Claro, la Casa Once de Urano, eso representa por parte de los amigos, eso representa que México, es muy productivo, es muy trabajador, aunque bueno, está a 29 grados de Capricornio, va más orientado a Acuario, que significa que es más relativo a la humanidad, es más social, es más apoyo, da apoyo, incluso México ha dado mucho apoyo a otros países, que ni hemos, nos han pedido ayuda, y nosotros ya estamos ofreciendo la ayuda. Bien solidarios, claro. Muy, muy solidarios en ese aspecto. A lo mejor aquí hay en esa parte, que trajo un poquito la espiritualidad, la demanda, la socialidad y pues tratar de romper fronteras de religiones y de estructuras, que es lo que nos están recomendando. Y en la Casa Doce, pues tenemos a Venus y Quirón, que bueno, se le llama la Casa del Karma, pero Venus Karma siempre es un trabajo que aportar, Venus es la parte femenina de México, es la parte que debe trabajar la parte femenina de todos, tanto hombres y mujeres, y Quirón mediante una sanación interior con amor, con sabiduría y con respeto. Claro, exactamente. Nos vamos a ir a un corte, porque ya nos acaba este bloque, pero sí, vámonos con esa reflexión, piensen, piensen en el corte, qué es, o qué papel tenía la mujer antes, y qué, por qué procesos pasó, y qué tiene que ser en este momento. Vámonos a un corte, seguimos aquí. ¡Gracias!